¡Mua! 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 ¡Ay! ¡Buenos días, mundos! ¡Madre mía, chicos! No sé qué ha pasado, pero estoy escuchando como muchos murmullos por fuera de mi casa, como si hubiese una fiesta o algo así, no sé. La verdad es que era un poco raro, pero realmente... ¿Qué clase de fiesta va a haber aquí por fuera de mi casa? Ninguna, porque si escuchase música, podría... Pues nada, vamos a unirnos a la fiesta, pero es que no hay nada, o sea, es como que hay ruido, pero no entiendo... ¿Qué? ¡Oh! ¡Un momento, pero...! ¡Un momento, eso está...! ¡¿Por qué hay gente capucha alrededor de mi casa?! ¿Pero qué...? ¡Hola! ¡Hola! ¡Un momento, un momento! Voy a abrir la puerta, a ver qué quieren. ¡Eh! ¡Sí! ¡Hola! ¡Eh! ¡Oh! 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 Vale, creo que... Creo que estos son gente muy mala, creo que son ladrones. ¡Un momento! ¡Eh! ¡Vale! Antes que nada, tengo que poner el reto de likes, chicos. Chicos, todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que ganar el reto de 13.500 likes en este vídeo, así que, chicos, todo el mundo, rebetamos de likes urgentemente y hay que suscribirse para no perderse ningún vídeo. ¡Vamos, chicos! ¡Dale a like! ¡Bien! ¡Eh! Pero, ¿y ahora qué...? ¿Ahora qué hago? ¿Pero por qué hay tanta gente aquí alrededor de mi casa? ¡No entiendo nada! O sea, a ver, necesito la ayuda de alguien. Alguien me tiene que ayudar, tiene que aclararme qué es lo que está ocurriendo en el día de hoy aquí en mi casa, porque esto es muy, muy extraño. Voy a asomarme por el balcón a ver qué está pasando. Eh... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué? ¡Vale! Creo que estos o son haters o hay gente que me odia o hay gente que me quiere robar o no sé, pero es que fijaros todos los que hay ahí, o sea, es que hay un montón por todos lados. Vale, un momento, un momento, un momento. Tengo la solución, tengo la solución. Voy a llamar a uno por teléfono. A ver, voy a ir llamando. Eh... ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Buenos días! ¿Le interesa una lavadora o una enciclopedia? ¡No, no! ¡Policía, policía! ¡Soy yo! ¡Soy Masi! ¡Ah, perdone! ¡Perdone! Es que ahora tengo otros trabajos ya que no me alcanza el jornal. ¡Vale! Una pregunta, una pregunta. ¿Sigues teniendo armas? Eh... ¡Sí, por supuesto! ¡Mantengo todavía mi uniforme y mis armas por si acaso! ¡Vale! Pues... necesito que me hagas un favor. Mira, te voy a enviar una foto ahora, ¿vale? Porque tengo a un montón de gente que está persiguiéndome, ¿vale? Que han acordonado toda mi casa y no puedo salir de ella, ¿vale? O sea, gente muy mala, muy mala. ¡Sí, sí, sí! Necesito que seas mi guardaespaldas, mi protector o algo así. Está bien. Después le comento las tarifas que tenemos. ¿Usted está en un lugar a salvo ahora? ¡Sí! Estoy en el balcón de mi casa, arriba. Está bien. Vamos a hacer una cosa. Creo que el bloque de pisos que tiene al lado da directamente a su balcón. Voy a saltar desde allá. ¡Vale, vale! Y ahora hablamos, ¿vale? Está bien. Deme unos segundos y allá estoy. ¡Vale! Gracias, policía. ¡Hasta luego! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Va a venir el policía! Que es el mejor defensor del bien del mundo de Minecraft. ¡Pringao! A ver... ¡Policía! ¡Policía! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Ahí está llegado el policía! ¡Es mi salvador! ¡Mi héroe! Está bien, señor Masi. Necesito que se meta a casa. ¡Ahí está el policía! ¡Miradlo! ¡Esto se va a poner bien feo! ¡Ahí llega el policía! ¡Policía! ¡Ajá! ¡Madre mía! ¡Pero mal que ha llegado policía! Voy a hacer su bodyguard. En inglés, en español significa guardaespaldos. ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Eres mi guardaespaldas! ¡Mira, policía! ¡Ven! ¡Soy para afuera! ¡Mira a toda la gente que hay ahí! ¡Hay un montón de personas malignas! ¡Mira eso! Está bien, creo que son ladrones, hurtadores. ¡Son ladrones! ¿Pero qué hacen aquí de día por fuera de mi casa? Posiblemente quieran robarle el setup. ¡Quieren robarme el ordenador! También lléveme hasta su ordenador para valorar cuánto puede costar y determinar si esa es la causa por la cual están acá. ¡Mira, mi ordenador vale mucho porque tengo muchos vídeos y muchos juegos de todo el Minecraft y GTA Online! ¡O sea! ¡Mira que hay más aquí detrás! ¡Pero qué! ¡Maldita sea! ¿Cuántos videojuegos tiene? ¡Esto está bien chido! Entonces vamos a hacer una cosa, juego unas partiditas y después solucionamos eso, ¿sí? ¿Pero cómo? ¡No, no, no! Primero hay que solucionar esto y si rompe la puerta, ¿qué? Pero después podemos jugar un poco al GTA, me gusta mucho ese juego. ¡Sí, luego podemos jugar al GTA! ¡Pero primero lo primero! ¡Hay que acabar con estos de aquí! Está bien, voy a hacer un pequeño recuento para saber cuántos puede haber. Está bien, hay demasiados. ¿Cuántos puede haber? Puede haber como 100, perfectamente. Por lo menos hay 100, sí, si no me equivoco. Está bien, necesitaré que usted tenga algo de defensa personal. En caso de emergencia, les golpea con esta barra de hierro. ¿Cómo qué? ¿Con esta barra? ¿Con este palito? Sí, no se preocupe, yo voy a hacer su guardaespaldas. ¡Pero así es un palo! Sí, es un palo, pero de hierro puede embachuchearle la cabeza con ello. Está bien, voy a recargar mi tazer. Un momento, ¿tiene algún enchufe acá? Eh, enchufe... Pues ni idea, la verdad. La gamola, un momento. Acá. Vale, y eso es lo que te da calambrazo, ¿no? Sí, así es, no quiera probarlo con usted. No, 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 mejor no. Mire, venga conmigo al balcón, vamos a probarlo para que vea lo que sucede. Vale, vale, lo veo bien, lo veo bien. Venga conmigo. ¿De qué se trata eso? Bueno, yo con mi palo, cuidado, que correbienta todo. Es que tengo un palo. Primero hay que decirles, hay que darles una pequeña oportunidad, un pequeño chance. Vale. Aló, soy el policía, expolicía guardaespaldas del señor Masi. Les pido que se vayan de inmediato. Eso, fuera de mi casa. Tendré que utilizar el tazer. Dejadme en paz, pesado. Uy, va, uy, va. Espérsense de inmediato, fuera, fuera, dije. Son muchos policías. Está bien, y si les tiramos agua hirviendo. ¿Agua hirviendo? Sí, les podemos quemar la cabeza. Espérate, espérate, yo tengo de eso, yo tengo de eso. Mira, 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 mira. Ja, ja. Aquí tengo mucha lava. Vas a flipar. Uy, tengo de todo, también tengo ventiladores. Eh, podemos utilizar ventiladores. Y tengo también, bueno, tengo paz y tal, paz y tal y pichos. Pero, claro, que para eso habría que bajar para abajo. También podemos utilizar a Betty. Mira, 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 mira. ¿Qué le parecería utilizar a Betty? Mira, mira, se van a quemar, se van a quemar. ¡Pringao! ¡Ah, ja, ja! ¡Está buena, policía, eh! Sí, así es. Está bien caliente. Venga, venga, pringao. ¡Ja, ja, ja! Y sí me ha quitado la lava, con lo cual no va a pasar nada. Mira cómo viene. Ven, 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 ven. ¡Ah, que se está quemando! ¡Vente, vente, compañero! ¿Y la lava para cuándo? ¿Qué pasa, eh? Mira, ya hay más por aquí, policía. Vale, pero vamos a utilizar a Betty. ¿Qué le parece? ¿Quién es Betty? Esta es Betty. ¿Un arma? ¿Crees que ha llegado el momento de utilizar un arma, compañero? Sí, aparte un momento. Vale, vale, me aparto, me aparto. Vale, con cuidado, eh. Vale, necesito que cante alguna rola bien chida, algo de rock. ¿Algo de rock? Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Bien, hemos acabado con eso. ¡Ahí, tienes uno ahí debajo! ¡Aquí, gente, que los atraigo, los atraigo! ¡Un momento! ¡Hola! Espérate, espérate. Mira, yo los puedo traer. ¡Hola, amigos! Aquí... Dios mío, que hay un montón ahí detrás, policía. Creo que ahora es momento de utilizar a Susana. ¿Qué es? ¿Quién es Susana? Esta es Susana. ¡Niña, una escopeta! Vale, vale, compañero, me están siguiendo. Voy para el balcón. Está bien. ¡Hola! Haya que le sigan todos, vamos a acumularlos como los zombies del Call of Duty. Vamos a ver si me hacen caso. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver si vienen todos. ¡Ey! Vale, ahí, perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, muy bien, muy bien. Vengan, vengan acá. ¡Vamos a equipar a la policía! Fue el maldito guardaespaldos del señor Masi. Nadie podrá llevárselo en esta ocasión ni le van a robar. Madre mía, gran guardaespaldas, eh. Madre mía. Vale, yo estaría ya por bajar para abajo. ¿Qué te parece? Sí, usted que desee por detrás de mí. ¡Ja! Vale, vale, ahí te vea, ahí te vea, policía. Y ahora es mala... ¡Ay, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Rápido, rápido, rápido! Vale, vale, las estoy quemando, las estoy quemando. Vale, buenísima, buenísima. Cuidado. Maldita sea, se quema su casa. Vale, tranquilo, tranquilo. Mira, aquí delante, aquí delante, policía. Cuidado, aquí viene, aquí viene. Con cuidado, con cuidado. Vale, buenísima, buenísima. Hacemos un buen equipo. Aquí delante, cuidado, cuidado. Ahí está, perfecto, perfecto. Venga por acá, por el callejón. ¡Eh, pues a la lava! ¡Aparten, sí! ¡No se acerquen a mi protegido! ¡No! ¡Uf, casi! ¡Fuera! Vale, ahí está, con cuidado. Cuidado, señor Masi. ¡Corra! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Muérase, maldito caco! ¡Ya está! ¡Vale, a ver! ¡Vale, tenga cuidado! Podríamos crear un pequeño incendio, señor Masi. Vamos a acabar con los últimos. ¡Venga, quédese atrás de mí! ¡Vale, venga atrás, venga atrás! ¡Vale, chaval! ¡Pedazo, policía! ¡Es el gran guardaespaldas de la incla! ¡Vale, policía! ¡A ver, el recién tío uno! ¡No se acerquen! ¡Atrás! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya está, venga por acá! ¡Quién te la lava! ¡Ahí está! ¡Ya la he quitado, ya la he quitado! ¡Hasta la que se vaya! ¡Muelan todos, malditos cacos! ¡Mamía, chaval! ¡Mamía, policía! ¡Pero aquí estás a tope de power, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vengan, que vengan! ¡Vale, que vengan, policía! ¡Por aquí, a la derecha! ¡Maldita sea! ¡Me quedé sin munición! ¡Tenga cuidado! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Ya está, menos mal! ¡Vale, perfecto, perfecto! ¡Vengan, que vengan los últimos, policía! Vengan acá, tienen un pequeño recado de la señorita Susana ¡Ahí, ahí! ¡Venga, dale! ¡Toma! ¡Detrás tuyo también! Y este es el último, señor Masi ¡Acabe usted con él! ¡Le doy los honores! ¡Toma, pingao! ¡Toma! ¡Toma, toda paliza! ¡Toma paliza! ¡Se puede que engaja por mí otra vez! ¡Os vais a enterar! ¡Dale ahí, dale ahí, policía! ¡Con cuidado! ¡Esperate! ¡Ahora sí! Bueno, creo que ya lo hemos conseguido, policía ¡Hemos acabado con todos los ladrones! ¡Madre mía, chaval! Bien, a usted le interesan mis servicios, entonces ¡Hombre, ya no! Podría ser de buen precio ¡Hombre, ya no, pero! Ya, bueno, a lo mejor algún día que tenga un problema de estos Pues te llamo a policía Porque, madre mía, es pedazo de guardaespaldas, ¿eh, compañero? ¡Madre mía! Creo que se me da bastante bien el trabajo de proteger y salvar a los demás Yo estoy verificando, pero nada A ti me pinta de que no hay nada por ningún lado, ¿eh? Lo he dejado todo limpio, limpio, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa Le voy a poner un servicio extra aparte Por si pasa alguna cosa más, ¿de acuerdo? ¿Cómo que...? Venga conmigo al... ¿Qué servicio extra? ¿Qué dice? Mire, yo voy a instalar acá una cámara Y en el caso de que haya algún problema Me va a avisar directamente a mi smartphone Vale, vale, vale Pues muchas gracias, policía De nada Ha sido un placer ¡Madre mía, ahí se va! ¡Es el policía, es el héroe, es el guardaespaldas de Minecraft! ¡Madre mía, chicos! ¡El policía se convierte en guardaespaldas de Maci en Minecraft!